Los Duendes de la Maquiladora La historia que te quiero compartir me la contó mi papá en que en paz descanse Quien trabajó muchos años como guardia de seguridad de una empresa maquiladora de Nogales en Sonora Él sentía mucho gusto por ese trabajo, lo único que no le gustaba era hacer los rondines solo cuando le tocaba el turno de noche En una ocasión, mientras hacía el turno de noche, cerca de las 2 de la mañana Salió a dar un rondín por la fábrica a vigilar que todo estuviera en orden Mi papá me contó que de repente empezó a escuchar muchos ruidos Era algo raro, pero él se imaginó que ese ruido se producía por efecto del eco de las máquinas de la maquiladora que estaban encendidas las 24 horas del día Sin embargo, pasó algo muy raro, a lo que él no le había hallado explicación Él vio cómo se movían algunas cajas llenas de cableado Dichas cajas eran muy pesadas, no era posible que alguien estuviera moviéndolas En eso llegó un compañero que vigilaba afuera de la fábrica Él le indicó que tenían que llenar el reporte para el cambio de turno Así que se fueron a la caseta de vigilancia Mi papá no le dio mayor importancia a lo que había visto y se olvidó del asunto Pasaron algunas semanas de esa experiencia y llegó el día que la fábrica le haría la posada de los empleados Para lo cual hicieron un espacio ahí mismo dentro de la fábrica Para meter algunas sillas, mesas y usar un espacio como pista de baile Había unas bases de dos niveles donde subieron las cajas llenas de cableado para que no estorbaran En estando en la fiesta, casi al final, ya estaban haciendo la rifa de regalos para los empleados Cuando de repente cayó una de las pesadas cajas con cable Toda la gente se asustó bastante por lo impresionante del golpe Nadie se explicaba cómo se pudo caer No salían de su impresión cuando de repente se cae otra caja Después de tratar de explicar lo que ocurrió Y al no hallar un motivo para lo sucedido Terminaron de hacer la rifa de regalos Y los supervisores de la fábrica decidieron dar por terminada la posada Por seguridad de la gente, el coordinador de los guardianes decidió solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad esa noche Para ver qué fue lo que causó la caída de las pesadas cajas Que afortunadamente no habían lastimado a ninguno de los presentes Dice mi papá Que a los días llevaron el video a las cámaras de seguridad de la posada El coordinador junto a otros guardias para mirarlo Pero al ver el video no podían dar crédito a lo que estaban viendo Según mi papá nos contó En el video se grabaron unos seres muy pequeños Que estaban cercas en las cajas Estaban pequeños que apenas alcanzaban a mirar el video Eran unos hombrecillos que empujaban con suma facilidad las cajas Como si no pesaran Y las arrojaban hacia abajo En el video se alcanza a ver que eran alrededor de 15 Pero se movían muy rápido De una manera sobrenatural Entre todos los guardias decidieron no hablar con nadie de lo que habían visto Pues correrían el riesgo de que los tildaran de locos O que estaban trabajando borrachos El video lo guardó el coordinador de los guardias Y nunca más volvieron a verlo Nunca más volvieron a saber de él Y desde entonces Ya no dejaron a mi papá a ningún guardia Que se quedara solo en las noches Dentro de esa maquiladora La cual parece Fue reclamada como hogar Por unos vengativos duendes Gracias 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 Gracias.